Saludamos al doctor Raúl Ramírez Niza, decíamos justamente es uno de los, es médico, fue uno de los primeros contagiados con el COVID-19. En el ejercicio de su labor. En el ejercicio de su labor, hoy felizmente ya recuperado en la tranquilidad de la casa, retomando de alguna manera, doctor, sus actividades también cotidianas. Gracias por atendernos, doctor. Buenas noches, ¿cómo le va? Bien, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bueno, doctor, cuéntenos usted cómo está. Bien, gracias a Dios, bien. Bueno, cuéntenos su experiencia, cómo fue, doctor, cuándo se percata, o cuándo le empiezan los primeros síntomas y cómo fue evolucionando, digamos, desde ese primer día. Realmente, yo comencé con los síntomas a fines de febrero y durante la primera semana de marzo estábamos todavía con el tema del dengue, la influenza empezaba a aparecer. No había un registro claro de algún caso autóctono o de gente ya que se haya confirmado bien. Entonces, entrada, y aparte no tenía los síntomas respiratorios típicos, aunque ahora se habla de distintas cosas sobre los síntomas. Entonces, no pensamos en que era esto, sino finalmente, después de una semana y ante la fiebre que no se día, me hicieron una radiografía donde se vio esas lesiones que hablaban de una infección pulmonar. Y al ingresar a la mañana siguiente, me hacen el estudio, al día siguiente me hacen el estudio, que en ese momento solamente el ministerio podía hacer, y 24 horas después se confirmó el cuadro. Los síntomas que más tuve fueron la fiebre y el cambio en el sabor, ¿verdad? No, no tuve un síntoma así muy contundente de la parte respiratoria, a pesar de que la imagen no era muy alentadora, habrá mostrado una neumonía grave, ¿verdad? Y ese fue el motivo de la internación. Ahora, doctor, ¿cómo fueron esos días de internación para usted, para su familia, para su entorno, para sus mismos colegas, por ejemplo? Bueno, la internación, como bien escuché recién, se caracteriza por el aislamiento máximo, ¿verdad? Y eso quiere decir que la gente que entra, entra solamente con mucha protección, entra, deja y sale, ¿verdad? Y eso era lo mismo también en la parte médica, ¿verdad? Como es lógico, ¿verdad? Entonces, usando los parámetros que todo profesional tiene que tener en cuenta para saber la evolución del paciente. Yo fui, yo estuve internado en el Centro Médico Bautista, donde trabajo, y fui cuidado por la doctora Zamaniego, Estela Zamaniego, el doctor Valdo Martínez, y todo el equipo de profesionales de ahí. Y el aislamiento es tal que uno le crea, la verdad que yo tengo muchos años de médico, ya más de 30, y nunca he visto una enfermedad que te cause tal grado de aislamiento, ¿verdad? Porque hasta el segundo día que nos enteramos de que él es positivo, estábamos, o sea, mi hermano incluso quedaba a dormir conmigo. Después, por supuesto, toda la familia tuvo que entrar en la cuarentena que está protocolizada, ¿verdad? Y bueno, fue así, ¿verdad? Gracias a Dios, ninguno de los contactos que tuve tanto en esa semana como de posteriormente no salieron positivos. Ahora, doctora, el golpe propio de la enfermedad misma, pero también el golpe emocional, porque prácticamente uno es excluido de la sociedad debido a ese aislamiento riguroso que uno tiene que mantener, doctor, ¿no? El golpe emocional es fuertísimo. Sí, hay un componente emocional que es muy importante considerar, ¿verdad? Y tener en cuenta quizás en el tratamiento, en la contención, ¿verdad? Aunque yo tengo que reconocer que tuve contenido por mis familiares que me llamaban en todo momento, mis autoridades también que estaban muy pendientes y me hacían saber que estaban pendientes incluso las necesidades de mi familia, porque ahí arranca también después de eso todo lo que es la cuarentena, como estamos llamándola este tiempo, ¿verdad? Y también, por supuesto, una contención emocional que fue la que me sostuvo en ese tiempo y medio de ese aislamiento. Pero es duro, honestamente, es un tiempo duro. Y además de eso, todo lo que es el síntoma, más que nada la enfermedad, porque yo puedo decir, gracias a Dios, que muchos síntomas así como de falta de aire, gracias a Dios, en honor a la verdad, no sentí. Pero sí sabía que tenía una neumonía grave, sí sabía que se podía complicar, y más aún, y todas esas cosas. La verdad que me desconecté mucho de todo lo que es la información, tanto de televisión, radio, WhatsApp y todo medio. Y estaba, como se dice, yo, mi alma y Dios ahí frente, los familiares y la autoridad y todas las personas que oraban por mí, que cada tanto sabía que eran muchas, acompañándome. Seguro. Hubo días y noches seguramente más duras que otras también, doctor, ¿no? Sí, 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 sí. Sobre todo, sí, sencillamente, sí. Ahora, ¿algún familiar suyo también resultó positivo, doctor? Sí, la verdad que a seis días más o menos que yo empecé el cuadro, mi esposa empezó con un cuadro medio respiratorio y algo, entonces pensamos que era una influenza. Se tomó el medicamento que estaba indicado. No obstante, se hizo la prueba ella, el mismo día que yo me hice, le salió positivo y, bueno, ella tomó, ella no, gracias a Dios, no hizo ningún tipo de complicación. Fue cuidada, fue chequeada, monitorizada por la doctora Estela diariamente y hicimos todos los controles y los protocolos que están escritos, ¿verdad? Respecto a cuando uno está alta del punto de vista del contagio, incluso en ella y en MIBA. Ahora, doctor, en su caso, ¿el tratamiento médico en sí, en qué se basó principalmente? Bueno, como hablábamos con la doctora en ese momento, ¿verdad? Y el doctor Martínez, no había, sobre todo en ese momento, nada establecido, había muchos protocolos y, de hecho, de distintos lugares y ella usó el protocolo que era el que se disponía en ese momento en el país, que básicamente el soporte, los cuidados, el soporte, la cloroquina y un antiviral también, ¿verdad? Que es lo que está, que es lo que uno, los protocolos, pero hay que ver que ese protocolo probablemente hoy, quizás ella hoy con un paciente no va a usar, ¿verdad? Y es importante, estoy en contacto con ella permanente y me habla de la experiencia de los italianos, que ayer se difundió, se viralizó, ¿verdad? Está la experiencia de los españoles también con el tema de corticoides. Así que hay mucho por aprender todavía sobre los protocolos y los tratamientos pueden ser muy diversos según el médico y según el momento de que le toque la enfermedad. ¿Usted no requirió asistencia respiratoria? No, en mi caso yo no entré en terapia intensiva, gracias a Dios. Ahora, doctor, ¿usted se contagió por haber manipulado un objeto que manipuló a una persona con el virus o tuvo un contacto directo con algún paciente? Bueno, yo tuve una atención a un paciente en la semana anterior al inicio de mis síntomas, unos días antes, ¿verdad? Que estando ya internado, yo me enteró que había salido positivo, ¿verdad? Pero anteriormente no lo sabía. Ahora, doctor... No obstante, el estudio que me hicieron no fue por tener esa información, sino sencillamente porque se sabía que había una posibilidad frente a ese tipo de imagen radiológica y era lo que había que hacer, ¿verdad? La información final fue... La confirmación fue a través del estudio. Ahora, doctor, ¿cuál fue la, digamos, el síntoma más fuerte que le tocó superar? La falta de respiración, la falta de aire. ¿Qué era la afección más importante que usted tenía en ese momento? Bueno, en mi caso, yo puedo decir, gracias a Dios, que falta de aire, así como sentir que no podía respirar, incluso que requería oxígeno, no fue así. El impacto fuerte fue la imagen radiológica que yo sabía por mi condición de médico de la gravedad. La evolución que uno está ahí pendiente, el saber que no había en ese momento un protocolo muy definitivo, ¿verdad? Creo que hoy hemos avanzado en algo, por lo menos, ¿verdad? La posibilidad de una... Y después todo el componente emocional de la posibilidad de una complicación o de un empeoramiento en cualquier momento, ¿verdad? Incluso pasaban los días y la evolución que uno dice y espera, como en muchas otras neumonías uno sabe más o menos los tiempos y los momentos en esto, no había mucha información, la que se tenía venía de distintos lugares, y todas esas cosas creo que me influían mucho también emocionalmente. Y el sentido del gusto, ¿verdad? Que fue algo que perdí el apetito y el gusto por unos buenos días, pero gracias a Dios estando internado ya y empecé a recuperar. ¿Cuál es una reflexión final que puede hacer usted en su condición de ya un paciente recuperado de esta enfermedad desconocida todavía hasta ahora para mucha gente? Para no decir, para todos, ¿verdad? Y ser uno de los primeros... No sé si vale el término, doctor, si me permite, en quienes los médicos paraguayos estuvieron experimentando. No, la verdad que yo creo que experimentando no sé. No creo que sea la palabra adecuada. Hicieron lo que sabíamos en ese momento y fue lo que se hizo. Y bueno, gracias a Dios y también al cuidado de ellos estoy aquí, ¿verdad? Una reflexión final. Y bueno, creo que lo que nuestras autoridades están haciendo es importante. Miremos las estadísticas de otros países y la nuestra y creo que a tiempo se están haciendo. Y no es porque las autoridades solamente, sino porque nuestra gente está respondiendo, cuidándose de una u otra manera, ¿verdad? Y creo que tenemos que seguir cuidándonos, ¿verdad? Hay mucha información nueva que va viniendo a diario. Todos estamos esperanzados en algún medio más simple de tratamiento, ¿verdad? Y sigamos adelante y, por supuesto, a Dios orando, ¿verdad? Pidiéndole por sabiduría para las autoridades, sabiduría a los hombres de ciencia y contención emocional a los que tengan que pasar por este tránsito, ¿verdad? Ahora, doctor, y también que todos ustedes, personal de blanco, profesionales, médicos, enfermeros, enfermeras, puedan contar con los equipos de protección y de bioseguridad suficientes para precisamente estar ahí en la primera línea de batalla, ¿cómo se dice? Claro, hay un tema que es mutuo, ¿verdad? Tanto lo que la institución a uno le provee como lo que uno va a decidir hasta qué punto va a hacer con o sin protección, ¿verdad? Creo que en ese sentido hay mucha conciencia y, por otro lado, las instituciones están detrás también de tener más medios. Así que es importante ambos, tanto lo que uno decide como lo que la institución le provee, ¿verdad? Sí, señor. Ahora, doctor, esto para ir cerrando, ¿usted retomó ya sus actividades en consultorio? ¿Cómo va transcurriendo sus días? Sí, posterior al alta tuve 14 días otra vez de estar en exclusión, ¿verdad? Aislado por el tema, a pesar de que fui de alta con todo el protocolo mínimo exigido, ¿verdad? Pero aún así tuve ese tiempo y ahora tengo una autorización para poder hacer algunas funciones más administrativas. Eventualmente, hoy y por hoy, nada, estoy haciendo mucho la parte asistencial, de hecho, no lo voy a poder hacer por un mes, por lo menos. Y, nada, estoy empezando a trabajar, pero desde ese punto de vista. Lo más importante, la recuperación y anhelando que esta sea plena y total. Claro, a Dios rezando y almazodando, como se dice. Sí, eso mismo. A Dios rezando y pidiendo esa recuperación total, que es muy importante. Doctor Raúl Ramírez Niza, un placer. Muchísimas gracias por habernos permitido compartir la experiencia suya y su experiencia, ¿no? Y para que la gente tome conciencia del peligro que representa esta enfermedad y a cuidarnos todos. Así es, a cuidarnos todos. Buenas noches. Gracias. Qué testimonio, ¿no? No, tremendo. Y hay que tener en cuenta. Hay que valorar. Vamos a insistir permanentemente por eso con las recomendaciones. Vamos a ver.